Soy el mejor, arreglado, el show está ya vendido Veamos unas imágenes donde afirman quién será el ganador de Soy el Mejor Mis felicitaciones A esta señora del Valle le han dado esta final a cambio de que no se vaya a BLN 2023 Póngame en dividido en este momento por favor para contarles más Sí, así es como lo escuchó La información que llega desde ese canal es que le dijeron ok Le propusieron a Juan del Valle, te queremos traer acá a BLN 2023 en Quito Juan del Valle dio a conocer la tentativa que le estaban haciendo La tentativa de trabajo para ir a Quito Y le dijeron sabes qué, no te vayas, te hago ganar esta final Juan del Valle aceptó y por eso es que se ha quedado y no se fue a BLN 2023 Que creo yo, más allá de la final también algo más tiene que haber cuadrado Como decir ok, hazme ganar la final y también tenme presente en la siguiente temporada La información que anda corriendo por allí en los pasillos del canal ¿Qué pasará ahora? Hay que ver si ahora que nosotros lo revelamos Reculan y dicen no, no puedo hacerte ganar porque ya me expusieron Y si al menos queríamos que sea un secreto Ya no lo es Juan del Valle Tremenda tribulca que acabamos de formar Aparte de todo es que el año pasado Santiago Castro dijo que quien iba a ganar era Andrina Bravo Luego quedó demostrado que no, que la que ganó fue Kimberly Cedeño Por lo cual yo no veo lo real en esas palabras Pero traigo este tema colación o como bien muestro esta noticia Porque se rumora y se sostiene el supuesto rumor No sé lo que dije porque entendió De que muchos talentos se seguirán yendo No tan solo de TC Televisión Sino de otros canales O sea, como vuelve BLN La competencia por Megavision Alright Otros talentos se van a seguir yendo Es algo triste No es algo que llame a la alegría Pero Que bien Que veré A mi a lo personal yo quería ver rostros nuevos Ver frescura en la pantalla O sea, ver como lo mismo, la misma gente Como que Como que le den oportunidad a nuevos jóvenes A nueva gente Usted sabe que mucha gente aprovecha Estos espacios para proyectar su música Su talento Y a mi me gustaría Ver nuevos rostros Rostros frescos No el mismo montón de Viejos ya de 40 años Como que ya Amiga, siéntese Señora, siéntese No es el aísmo Pero Como que yo quisiese ver gente nueva No sé si usted comparte mi sentir Yo siento mucha gente que comparte mi sentir Porque en los comentarios A través de Instagram He visto como que Este sentimiento que cargo Es compartido Basta Hasta la vista Te sento Lo Lo Es No Ex Des